Bienvenidos con un rico bagel de McDonald's y precisamente Cantrell Avenue, McDonald's. José López, Carlos, chicas, un bagel de lo que usted quiera, de egg, cheese, bacon, carnita, usted pídalo lo que quiera, bagel con su rico pepper meat, mocha, café. Efectivamente, estamos desde las interacciones de McDonald's en la Cantrell, José López, Carlos, chicas. Los próximos 30 minutos le traeremos lo que será el inicio de pretemporada de fútbol, soccer. En las escuelas de Royer's y Royer's Heritage. ¿Qué pasó? No me diga vos, no me diga vos. Usted está viendo este programa. Saludos. José, Carlitos, que tenga cuidado cuando vaya a las pruebas de Heritage. Pues estaba como, tuvo en estos momentos un poco adormilado, se acurrucó ahí en el suelo y pensaron que era una maleta y todos pasaban y lo brincaban. Nada, que era Carlitos. Le dieron su zape ahí de paso en la cabeza. Y eso fue durante las pruebas de la escuela de Heritage, Royer's Mantoneers, que también están ya en la, entre comillas, pretemporada, seleccionando a los jugadores. Sí, bastante talento hispano, más de 100 elementos en cada uno de los equipos. Ojalá y pues logren sus objetivos y se queden en el equipo para que puedan estar empujando a los titulares y que no se confíen. Cubriendo aquí ahora el deporte del tenis, Carlos, aquí en el Uro Capital por parte del consulado. Y pues sobre todo, pues, ¿qué está pasando en el básquetbol de la Universidad de Arkansas? Después de aquí de McDonald's mandaremos las cámaras de regreso al noroeste de Arkansas para lo que será ese gran partido entre Arkansas y Syracuse el próximo martes. Así que si tienen la oportunidad, vaya a ver un partido de esto, José. Vamos a hablar primero de fútbol, soccer y vamos a arrancar con la escuadra de Heritage. La semana pasada comenzaron las pruebas, las evaluaciones para la selección de jugadores. Me llamó la atención un par de preguntas que hizo usted, José, son latinos. Sí, sí, esa es una gran ventaja, Carlos, porque si empieza el niño y la niña sobre todo debe de empezar a jugar a temprana edad a nivel equipo, a nivel colectivo. Ya después pasar de seis a siete años a jugar un fútbol organizado en un club donde puedan enfrentarse a otros equipos del mismo nivel. Entonces, tú goza, tú goza, tú goza. Ya viendo todas esas bases que les da un fútbol organizado y llegando con ese conocimiento, con esas bases a nivel de high school, pues prácticamente ya llegas con más de la mitad de lo que vas a aprender a ese nivel escolar. Entonces, hay algunos pequeños y niñas sobre todo que no pasan por todo ese proceso y prácticamente llegan como si llegaras a primer grado y te enfrentas con niños de sexto grado. Entonces, es mucha la desventaja. Así que, por favor, padres de familia, estudiantes, hay que sacar esos grados, hay que mostrar para tener ese papelito, como se dice, al momento de llegar a una edad avanzada. Que no le pase la de Carlos Chicas, que tuvo que esperar hasta sus 40 años para poder obtener un título universitario aquí en Arkansas. Lo bueno que ya teníamos uno en Guatemala, pero si no, imagínese, llegar a los 40 y todavía, bueno, pero ese es otro tema. Oiga, necesitamos hablar con jugadores y cuerpo técnico de Heritage referente a esta pretemporada. Sí, este, pues el día, ya es el segundo día de los Trials aquí en la Heritage. Ahorita se está viendo que hay un grupo más o menos, ¿verdad? Pues así empezamos todos los años. Este, pues trabajamos con el grupo que nos toque, mejoramos día a día y para ponerlos en los juegos de conferencia y, ojalá, salir exitosos. Este, la verdad, la competencia siempre va a estar, este, pues ya uno que empieza de joven, este, con los más grandes va aprendiendo, este, por ejemplo, los sophomores, los juniors, son la base ahorita del equipo, porque a ellos todavía les toca un año más juntos, o sea, se influye mucho y para los positivos también. No, es mucha ventaja. Este, por ejemplo, no nomás jugando en la prepa, sino también en el fútbol afuera como traveling, soccer, pues. Este, la competencia allá en jugando traveling es, es más, el nivel es más alto y uno lo pone aquí en la high school y sale hasta más exitoso aquí. Este, pues primero, este, a ver, saliendo aquí a los tryouts, mirando la lista, ya, este, ir preparándonos día a día, echándole ganas todos, este, juntos, hablándonos, comunicándonos bien, teniendo buenas relaciones, y nomás, a día a día echándole ganas para que seamos exitosos. Este, también, los que no tienen los grados, lamentablemente hay muchos, ¿verdad? y con mucho talento, pero los grados son los que los dejan. Start a new season, we had over 100 people sign up for soccer to come out, which is just record numbers for Heritage High School. So, for the boys, we had over 100, for the girls, we had over 84 sign up. What else could you ask for? We have a talent pool to choose from, and we should be dangerous this year from that. Sí, hoy empezamos, son las pruebas, y dentro de un mes y medio empezamos a entrenar bien como equipo. Sí, es mucha competencia, y hasta viendo más personas, te da más ganas de jugar. Y echarle más ganas para estar en el equipo. No, yo he jugado desde que tenía tres años. Es ventaja, ¿no? Sí, mucha ventaja. Aprendes mucho, y vas aprendiendo más. Sí, sigues, sigues, te siguen enseñando cosas y sigues aprendiendo. Esperamos ganar, hacer bien todos los juegos, pasar mejor, comunicarnos mejor, y ser mejor equipo que el año pasado. The most difficult part about being a coach in this situation is we're going to probably have to cut people like and start for other teams' varsities. And that is a huge decision. We don't like doing it, but unfortunately we're faced to do that. We'll probably keep 50 of the bodies. Pues, cada quien tiene que pelear, por supuesto. Y si no, tenemos a alguien más para repasarlos. Pues, queremos ir lejos en State. Y queremos mejorar. ¿Y cómo mejorar eso que hicieron el año pasado? Pues, en la práctica tenemos que ser mejor y tocar como equipo el balón. ¿Tu posición con el tiempo? Medio. ¿Y estar en la temporada? Gracias. At Heritage Soccer is an actual class. So, starting in January, they actually get a grade for participation. It's a physical education credit. So, we have to have tryouts so the counselors can get them into the classes and get the schedules arranged. So, once January 7th, our first day back after Christmas starts, it's a class. We're full bore going. Ahí está. Todos los chicos de Heritage, pues, en su tryout y que se queden para que sigan empujando a los titulares y que trabajen horas extras para mantener su puesto. Nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos. No le cambien. No le cambien. Para el 2018, 52% de los trabajos de alcanza requerirán educación superior. Para el 2018, se crearon 86,000 trabajos que requerirán educación superior y preparatoria. 26% de los adultos en alcanza entre las ciudades de 25 a 34 años tienen matemática universitaria. ¿Es suficiente 23%? Dos años de educación superior, la habilidad masculinada es el trabajo. ¿Qué carrera escogerá? A la velocidad de que el señor López disfruta su cafecito de peppermint, acompañado con el vego. Pasamos a la MLS, David Beckham, último partido con Los Ángeles Galax, ahí en la práctica con sonrisas. Y lo que me gusta de este jugador, José, aún con su edad, al frente del grupo. Sí, al frente del grupo y distinguiéndose ahí con la gorrita, Carlos poniendo la pauta para entrenar y estar listo para este gran partido que ya se avecinaba. Sí, un gran partido que marcaba prácticamente el despido de este jugador, José, y qué mejor haciéndolo de la manera con que Los Ángeles Galax prácticamente se enfrentaría a este Houston. Al minuto 44, o mejor dicho, a los 44 minutos del partido, Adam Moffat desde su propio campo levantó la cabeza y vio a Kalen Carr, que por el centro, o mejor dicho, por la banda derecha, pondría el 1 a 0. Y así ponía a temblar a unos Ángeles Galax y que trataría de responder de inmediato, puesto que jugando a estadio lleno no se podía dar el lujo de perder esta gran final. Así es, y ya casi pues al minuto 60 viene en un niño levantando un centro buscando al jugador más valioso de la Copa MLS 2012, Omar González, en el palo puesto, quien con marca encima cabeceó cruzando la pelota a Hal para empatar al 1-1 y era la locura en el estadio porque así revivía el Galaxy ahí en su propia casa y crecían las esperanzas ya con el partido emparejado, pues era otro el panorama y seguía presionando el Galaxy y viniendo de atrás, pues de la mano de Donovan y pues del mismo Beckham. Claro, y esta jugada es clara, José, de que los defensas centrales se pueden incorporar al ataque y de esa manera fue que González logró empatar en este caso el partido. Pero vendría el 2 a 1, José, un 2 a 1 que venía, iniciaba prácticamente González una vez más, luego le quedaría la pelota a Aquina y después de una serie de rebotes la pelota pues tocó la mano de uno de los defensas y vendría el penal para poner el 2 a 1, un penal que pues ya prácticamente sellaba todo para los Ángeles Galaxy. Sí, aquí parece, creo que alcancé hasta a ver como dos manos en la misma jugada, pero muy bien ahí Donovan pues viene y pues adelanta al Galaxy 2 a 1 y pues la locura sigue creciendo y eso no terminaba, pues ya casi al finalizar el partido pues venía el 3 a 1 también por la vía penal. ¿Por qué no haría en este caso el segundo, el primer penal David Beckham y se lo dejaría a Landon Donovan? Una muy buena pregunta que se la dejamos para que usted lo analice. Luego vendría tres minutos después, José, no tres minutos después, pero mejor dicho, vendría el penal definitivo, un contragolpe, sale el portero, y casi lo deja sin algo muy importante al delantero y vendría el último penal que vendría a cobrar el mismo Kine para poner ese 3 a 1 definitivo y posteriormente pues con ese gol vendría la celebración y la levantada de la orejona. Así es, la celebración en todo lo alto ahí, pues los angelinos disfrutando junto con Beckham una gran despedida, pues ¿qué más quiere? Un campeonato, Donovan todavía piensa que se retira o no se retira, pero por lo pronto gozando y disfrutando pues esta temporada del 2012 MLS campeón en el Galaxy, pues de la mano de todos estos artistas. Con esas imágenes los dejamos, la celebración de David Beckham levantando, como decimos una vez más, la orejona, así que felicitaciones a Beckham y a Los Ángeles Galaxy y a todos los aficionados. Ahora pasamos al fútbol local, comenzaron las prácticas de los montaneros. Así es, Carlos, ahí pues adentro del gimnasio ya haciendo prácticamente pues los try-offs a ver quién se queda, mucho talento, más de 80 elementos trataron para ver quién se queda en el equipo, no en el equipo grande, pero sin el equipo va a estar difícil ojalá y pues los titulares no se confíen, no se confíen. Bien, este, sí, ya la selección de los jugadores prácticamente ya se hizo, algo muy importante tal vez para la escuadra de Arroyos es que tiene a un entrenador de porteros, Alfredo, que en más de una ocasión ha sido bautizado por la zurda de Carlos Chica la última vez en la final de la Liga de Veteranos. Nos sentamos a hablar con jugadores y cuerpo técnico de las pruebas. Estamos desde las instalaciones de la escuadra de los Mountaineers para lo que serán las pruebas abiertas. El equipo pues tiene muchas expectativas este año y una de ellas es tratar de derrotar al campeón actual, Sprint, y hoy estamos hablando con uno de los integrantes. Sí, sí, siempre hay una diferencia cada año, siempre tienes que ir a la escuadra de los jugadores que pierdes y a los nuevos jugadores que vienen a la mezcla del equipo. Pero además de eso, los jugadores son como el mismo, solo testan quién realmente lo tiene, quién lo ha perdido. Bueno, ¿sabe? Este año de las chicas tuvimos 68 chicas que trataron para el equipo y eso creo que es lo máximo que hemos tenido en los últimos 10 años. La calidad, veremos, recién empezamos, veremos, el año pasado tuvimos un año buenísimo con jugadores que habían jugado en clubs, así que tenían mucha experiencia. Este año teníamos más chicas que están tratando, pero a la misma vez no tenían esa experiencia de club, del club jugando en clubs, así que veremos, pregúntame en dos meses a ver cómo estamos y cómo están las chicas. Tenemos mucho talento porque Coach Peck, como te dijo más temprano, tuvo como cuatro charlas o más para ellos solamente, y luego para los seniors y los juniors, muchos jugadores que están regresando el año pasado, tenemos un buen equipo este año. Este año todavía no sé porque apenas acabamos de comenzar, tenemos que esperar un rato a ver qué pasa, pero el otro año no estábamos tan fuerte, pero ahora que tenemos muchos seniors este año, a lo mejor podemos hacer llegar más lejos que pasado el año. Bueno, para mí es el desarrollo, pero con eso también, ojalá que el desarrollo nos lleve a las victorias, porque usted sabe, si no ganamos de vez en cuando, agarran a otros entrenadores, y esa es la realidad de las cosas, hay que desarrollar a los jugadores, y a la misma vez, ojalá que al final salgan un poquito de las victorias. Es una verdadera honra, en realidad es un sueño que viene de verdad, creciendo y avanzando este programa, sé dónde podemos estar y dónde deberíamos estar. Igualmente a los chicos ahí, los montañistas de Roy, pues todas las suertes, y que se queden los que se tengan que quedar, nosotros vamos a hacer una breve pausa, y al regresar, ya vamos a estar directos ahí en el Bus Walton Arena, haciendo el básquetbol colegial de la Universidad de Arkansas. Volvemos. Yo tengo un Career Readiness Certificate. Yo tengo un Career Readiness Certificate. Yo tengo un Career Readiness Certificate. El CRC West de empleadores potenciales que tú eres capaz de encontrar información, leer instrucciones, y trabajar con figuras comunes en el lugar de trabajo de hoy. Todo empieza aquí. Ahora puede comenzar la prueba en línea. Bienvenidos al último segmento de Razorbacks en español, ya instalados desde la Arena Bad Walton en Ciudad Universitaria. Vamos a comenzar a hablar lo que fue ese gran juego entre la escuadra de la Universidad de Arkansas y la escuadra de Siracus. La última vez que se habían enfrentado los equipos, José, fue en el año de 1995, en aquel campeonato de la NCAA, donde en su momento Arkansas fue mejor y ganó 96-94 en tiempo extra. Hoy la historia era diferente. Sí, Carlos. Pues viene un Siracruz rankeado en el número 5 a nivel de la nación y muestra luego, luego sus armas. Número 43, 6-8 de estatura. 5 seguidos de 3 y rápidamente Arkansas iba abajo hasta por 12 puntos, Carlos. Bueno, yo creo que lo que comenzaba a hacer Arkansas realmente era tratar de asegurar, poner esa presión. Pero a medida que el equipo comenzaba ajustándose a la presión, el equipo de Siracus, José, lo hacía ver las canastas tan fáciles. Pero también el tamaño del equipo visitante, mucha ventaja ante una universidad de Arkansas que si bien llamaba a los jabalís, que si bien parecía como que estuviera ya nevando dentro de Arena Bad Walton, con Archie Schaefer ahí, ejecutivo de Tyson, Arkansas por momentos se creía que no iba a regresar, pero después de ir de un déficit de más de 15 puntos regresa y al culminar la primera mitad la diferencia era solo de 9 puntos. Y la diferencia la estaba haciendo el joven John, Carlos, que con una velocidad tremenda en un contraataque, yo le conté apenas un segundo y ya estaba sobre la canasta anotando dos puntos y es el que se echó la batuta en lo que fue la primera mitad, ya se le ve agarrando aire por la boca, pero pues aparentemente cansado, pero no es así el joven John, como siempre, con esos latigazos que tiene, pues rápidamente pone a la universidad de Kansas a solo 6 puntos de diferencia en lo que fue el primer tiempo. Bueno, algo muy interesante también, que este fue el primer partido, José, donde tuvimos la oportunidad de ver estadio casi lleno y era un ambiente muy bonito, ¿no? Ahora bien, el resultado obviamente pone en qué pensar a la gente, dice, ¿es realmente este equipo competitivo? Bueno, pues ahí se está viendo, Carlos, porque se está enfrentando a lo mejor de la nación y se está hablando del tú por tú. Uruguay, Siracus, no presiona, ellos esperan todos bien alineaditos, lo estaba viendo desde mi punto donde estaba yo sentado, bien alineaditos, los cinco no se desesperan y recibiendo y esperando el error de la universidad de Arkansas para venir también de atrás, pero un juego muy parejo defensivamente, la universidad de Arkansas mejoró conforme iba pasando el tiempo y eso lo hizo ver un partido muy interesante y la gente contenta con el esfuerzo de los locales y sobre todo la calidad del visitante también. La calidad del visitante es de la única manera como el equipo, mejor dicho, como este programa va a regresar a donde era antes, era de enfrentarse a rivales como eso. Así que veremos qué es lo que sigue aportando este equipo a medida que la temporada sigue avanzando. Ahora vamos a pasar a otro tipo de deporte, José, el tenis. Hace la semana pasada estuvimos allá presentes en el Consulado de México en Lido Rock donde los representantes gubernamentales en la nación americana, David Preciado, era Cruzana por ahí que me puso, parece que encontré con quién hacer dúo, un par de cariocasos ahí, pero vi a una muchacha muy seria ahí, no digo su nombre para que no vaya a sentirlo, pero en sí, fue homenajeado Julio Ayola, tenista por haber ganado el campeonato estatal, sus padres muy contentos, Julio, señor en este caso, y qué bien, porque yo creo que es un reconocimiento que lo tiene que celebrar no solo la comunidad mexicana, pero también el deportista local, bajo las temperaturas un poquito heladitas, pero por ahí hubo champurrado y también un panito después de la ceremonia. Sencilla ceremonia, pero muy emotiva, como dices, para este joven Julio Olaya, pues que junto con su familia festeja sus triunfos aquí como local en el estado de Arkansas y a través del consulado mexicano, pues la Federación Mexicana de Tenis también le hizo llegar por ahí un reconocimiento. Claro, yo creo que esto es muy interesante, le preguntábamos a qué universidades podría atender, o mejor dicho, qué universidades estaban interesantes para él, y mencionaba a Stanford y la Universidad de Arkansas por las influencias que por ahí hay, Arkansas podría tener la oportunidad de mantener o reclutar a este jugador, pero en sí un reconocimiento muy interesante, muy merecido, y qué bien que las autoridades mexicanas se preocupen por cosas como estas, y ojalá que también el consulado de México, así como apoya, en este caso a la Liga Mex Art, también en Liga Rock, también por ahí comienza a apoyar tal vez la próxima edición de la Copa Campeones y Subcampeones. Claro, claro, para eso está el consulado, para ver todos los eventos comunitarios de aquí, de lo que es Arkansas, y uno de ellos está en los torneos que se realizan aquí en la localidad, tanto en Springdale como en la ciudad de Rochester. También recordarle al consul David Preciado que me debe por ahí un par de camisolas que dijo que iban a ser firmadas, así que consul, por favor, esas camisolas tienen que ser llegadas aquí a Univision Arkansas. Bueno, ahora nos sentamos a hablar con Julio, también nos sentamos a hablar con David, referente al homenaje que se le hizo, y nos dicen en sus propias palabras como decidente, tanto el jugador como los representantes del gobierno mexicano aquí en Arkansas. Pues duró 10 años, llevo jugando tenis desde los 8 y fue un viaje muy largo. El ejemplo de Julio no es más que un reconocimiento a todos ellos, Julio finalmente ganó el torneo estatal. A mí me gustaría jugar tenis colegial y jugar en el equipo, ser el uno o el dos, jugar singles por un equipo bueno de tenis. Todavía no he decidido dónde, pero es mi sueño. ¿Alguna en específico? Sanford University en Alabama, la Universidad de Arkansas en Fayetteville y Williams College en Massachusetts. Si hoy fuera la decisión, ¿por cuál optaría yo? De esas tres, no sé todavía, no te puedo decir. ¿Ha exigido bastante Arkansas? ¿Tiene Arkansas si está haciendo un Razorback? Sí, sí. Llegamos a la parte final de Razorbacks en español. En la próxima edición le traeremos lo que fue también ese gran partido entre la Universidad de Arkansas y la Universidad de Oklahoma. Así que, oiga, cuando vaya a comprar por ahí su licuado, asegúrese bien que no se lo trate de comer congelado. Que no sea piedra y que le enseñen cómo manejar esa maquinita para hacer una rica malteada que al final de todas estas peripecias, mmm, mmm, riquísimo. Muy bien, pues la próxima semana recuerde que tiene en horario regular aquí en Razorbacks en español. Como dijo uno por allá, coma frutas y verduras o coma licuados y alivéntese sanamente. Nos vemos la próxima semana y que esté muy bien como siempre.